Bienvenidos a las noticias de Última Hora. Rusia considera que Estados Unidos ha confirmado su participación en el conflicto de Ucrania al entrenar soldados. No olvides dejar un comentario y suscribirse a este canal si quieres estar conectado con lo que pasa a Última Hora. Las autoridades rusas han considerado que Estados Unidos ha confirmado su participación en el conflicto de Ucrania con la decisión del Pentágono de entrenar soldados ucranianos en el uso de sistemas de defensa antiaérea Patriot. El embajador de Rusia en Estados Unidos ha afirmado que esta decisión del Departamento Militar Estadounidense de organizar un curso de formación en Oklahoma es otra confirmación de la participación de facto de Washington en el conflicto ucraniano del lado de los nazis de Cube. Antonov ha explicado que los expertos en los medios estadounidenses están admitiendo abiertamente que el entrenamiento del personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Estados Unidos significa ampliar la participación del país en la confrontación. Señalaron que la administración ya no se limita a fortalecer el potencial de defensa de Cube, sino que está transfiriendo nuevas armas al país con el objetivo de mejorar sus capacidades ofensivas, ha asegurado el diplomático ruso. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. La Unión Europea y la OTAN siguen fortaleciendo sus lazos. Bruselas y la Alianza firmaron este martes una nueva declaración conjunta de desarrollo de su cooperación en materia de seguridad y defensa. El acuerdo se basa en otros similares de 2016 y 2018, ahora con la guerra en Ucrania como contexto. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, resumía el acuerdo alcanzado. Nuestra declaración deja claro que la OTAN sigue siendo la base de nuestra defensa colectiva y que sigue siendo esencial para la seguridad euroatlántica. También reconoce el valor de una defensa europea más capaz, que contribuya positivamente a nuestra seguridad y sea complementaria e interoperable con la OTAN, declaraba Stoltenberg antes de dar paso a von der Leyen. Las amenazas y desafíos rusos son los más inmediatos, pero no son los únicos, recordaba la presidenta de la Comisión Europea. También somos testigos de cómo China intenta cada vez más remodelar el orden internacional en su beneficio. Así que debemos reforzar nuestra propia capacidad de resistencia y con esta nueva declaración conjunta también llevamos nuestra asociación al siguiente nivel. Unión Europea y OTAN, con 21 miembros compartidos, muestran en efecto en su declaración su firme apoyo a Ucrania a escasas semanas de cumplirse un año de guerra con Rusia. Las ciberamenazas, la crisis climática o la protección de las infraestructuras son otras de las áreas en las que ambas partes se comprometen a trabajar en equipo. Una nueva declaración conjunta, para renovar la del 2016 y la del 2018. La Unión Europea y la OTAN sellaron un nuevo compromiso de cooperación en defensa colectiva. Estamos decididos a llevar la asociación entre la OTAN y la Unión Europea a un nuevo nivel, en particular para abordar la creciente competencia geoestratégica, los problemas de resiliencia y la protección de la infraestructura crítica. El refuerzo de esta alianza también tiene el claro objetivo de tomar nuevas iniciativas sobre la guerra en Ucrania. Las partes prometieron proporcionar a los ucranianos todos los medios militares necesarios para defender su territorio, además de nuevas sanciones a Rusia y a sus aliados. La Unión Europea seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para apoyar al valiente pueblo de Ucrania. Mantendremos la presión sobre el Kremlin todo el tiempo que sea necesario con un régimen de sanciones mordaces. Extenderemos estas sanciones a quienes apoyen militarmente a Rusia, como Belarus o Irán. Pero su rol en el conflicto en Ucrania y la defensa del bloque europeo no fueron los únicos temas sobre la mesa. La alianza busca también contrarrestar el auge del poderío chino en la geopolítica mundial. También hemos visto a China intentar cada vez más remodelar el orden internacional en su beneficio. Por lo tanto, debemos construir nuestra propia resiliencia. Un paso más allá para fortalecer la cooperación fue el pedido de Finlandia y Suecia de hacer parte de la alianza. Su integración es considerada precisamente como la dirección a seguir para llegar a un nuevo nivel. La Unión Europea y la OTAN ampliarán su cooperación ante el aumento de la competencia geostratégica, principalmente de China, y para proteger mejor sus infraestructuras críticas en un contexto de guerra en Ucrania. Así lo aseguró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La unión Europea y la OTAN subrayaron que la alianza es esencial para la seguridad euroatlántica y que reconoce el valor de una defensa comunitaria más capaz. Stoltenberg y los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y del Consejo Europeo, Charles Michel, firmaron la nueva declaración con el trasfondo de la guerra de Rusia en Ucrania, señalada en el documento como la más grave amenaza a la seguridad euroatlántica en décadas y el auge de China como telón de fondo. En la declaración, las dos partes condenan en los términos más enérgicos posibles la agresión de Rusia, a quien piden detener inmediatamente esta guerra y retirarse de Ucrania. Las dos partes se han propuesto continuar profundizando en las 74 medidas de cooperación impulsadas desde su primera declaración, que abarcan la lucha contra las amenazas híbridas y cibernéticas, la cooperación operativa, la movilidad militar, la industria y la investigación en materia de defensa, los ejercicios, la lucha contra el terrorismo o el refuerzo de capacidades. Hola, buenos días. La Unión Europea y la OTAN firman esta declaración para intensificar la cooperación entre ambas organizaciones. Se trata de la tercera declaración que se produce, pero que tendría que haberse firmado en junio en la histórica cumbre de la OTAN en Madrid, pero que finalmente se ha ido retrasando y se ha producido hoy, en que ambas organizaciones insisten en que se trata de una declaración de gran importancia en un contexto en plena guerra en Ucrania, cuando pronto se va a cumplir un año desde que estalló el conflicto. Ambos bloques han asegurado que, ahora más que nunca, la cooperación entre ambas organizaciones es muy importante. Aún así, reconocen que, aunque la OTAN es la base de la defensa colectiva, apoyan el intento y también los esfuerzos por parte de la Unión Europea para mejorar también la defensa del bloque de los 27. En concreto, en esta declaración se han firmado para que se coopere más en cuatro áreas, como, por ejemplo, en hacer frente a los ciberataques, también al terrorismo, también las implicaciones para la seguridad que tiene la crisis climática, especialmente cuando se desestabilizan regiones como, por ejemplo, la zona del Sahel, que afecta directamente a Europa, pero también a toda la alianza. También se va a fortalecer la cooperación, también en, por ejemplo, en proteger infraestructuras críticas, como para evitar el caso de los sabotajes del gasoducto Nord Stream. Se trata, en definitiva, de fortalecer una cooperación que se ha ido forjando a lo largo de los años, pero que ahora tiene más sentido que nunca, a raíz de la guerra en Ucrania, pero que pasa inevitablemente porque la Unión Europea dependa aún más de la OTAN. Esther, también Finlandia y Suecia siguen esperando, entonces, ser miembros de esta alianza. ¿Cómo está este proceso? Sí, así es, los dos países nórdicos siguen esperando pacientemente, a pesar de que pidieron su acceso el pasado mayo, un proceso que ha sido muy rápido, pero que, a pesar de que prácticamente todos los países lo han ratificado... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.